Prepara la segunda voz del equipo Daniela Darkour, él es Javo Buscoso. Hola, ¿qué tal? Soy Javo y estoy aquí en La Voz Perú no solo porque quiero lograr un mayor reconocimiento, un poco más grande, sino también por mi familia, por mi madre, mis hermanos y por mi hija que es el motor de mi vida. Es la primera vez que me siento así de emocionado en un concurso tan grande, es la primera vez que siento tantas emociones juntas y me siento muy orgulloso de haber logrado estar aquí en representación de todas las personas que no pudieron llegar hasta este punto. Y si llego a ganar esta competencia hermosa, mi objetivo también sería seguir ayudando a las personas que necesitan un empuje, que necesitan un ejemplo de repente, pero que necesitan esa palabra también de aliento para poder lograrlo. Estoy muy contento y muy feliz de estar en el equipo de Daniela, muy orgulloso y yo creo que si seguimos aprendiendo como venimos haciéndolo, vamos a lograr grandes cosas. Oigan, les cuento, entrenadores, ya se preparan la tina. Con mi querido Javo Moscoso, canta Radio Gaga. Adelante. Con mi querido Javo Moscoso, canta Radio Gaga. Javo Moscoso, con mi querido Javo Moscoso, canta Radio Gaga. Todo el mundo conmigo. 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 Todo el mundo conmigo.